Un grupo de jóvenes hicieron un plantón al frente de la plaza Alfonso López de Valledupar para rechazar la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez de 46 años de edad tras una acción policial en la que según los videos difundidos en redes sociales los uniformados lo atacan con pistolas tipo taser. Los jóvenes, quienes se identificaron como estudiantes de la Universidad Popular del Cesar con pancartas en mano, exigieron justicia frente a la muerte de Ordóñez quien dejó dos hijas menores de edad. Al sitio hicieron presencia miembros de la fuerza pública para controlar cualquier eventualidad. Los manifestantes luego se dirigieron a diferentes puntos de la zona céntrica para así ser escuchados. Es de anotar que luego de la muerte del bogotano se registraron varios desmanes que dejaron varias personas fallecidas, decenas de policías heridos además de la destrucción de varios CAIs de policía y buses de Transmilenio incinerados en la capital del país.